Capilla de la Presentación El Cuerpo del Papa Pío Capilla de Clementina La tumba del Papa Alejandro se afiró Aparece la muerte 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 Gracias. El monumento del Papa Pío VIII. Dice la audioguía que fue para públicamente 20 meses. Gracias. El monumento del Papa Pío VII. Gracias. 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 Monumento de San Pío X. Inocencio VIII. Gracias. 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 Salen de la Basílica por la llamada Puerta de la Muerte porque por aquí salen los cortejos cúnebres. Gracias. 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 Estamos pasando por el altar donde está Juan Pablo II. Gracias. 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 Si tienen algún otro dato que esté bien correcto que me haya faltado que quieran agregarle debajo de la descripción. Gracias. Este es el puro medio de la basílica. Y esta es la salida. Una de las salidas. Y esta es la salida por la puerta de la muerte que les comenté ahorita. y pues con esta imagen me despido de este video especial de únicamente de la Basílica de San Pedro muchas gracias por seguirnos, el video de la cúpula lo van a ver en otro video referente aquí al Vaticano esto es lo que hice hacer especialmente, renté la audioguía para que vieran las personas de la religión católica pues que es lo que trae la audioguía y que monumentos hay, cuáles son los papas que están a la vista del público no puedo acceder abajo a las tumbas de los papas pues porque me meto en un lío pero pues les enseñé lo que se puede ver y este video no justifica venir a conocer la Basílica ni mucho menos pero pues se los hago de corazón para que conozcan lo que he tenido yo la fortuna o bendición de conocer y pues ojalá les haya gustado, muchas gracias a todos por ver el video y saludos y denle compartir para la gente que quisiera, tiene el sueño o va a venir a conocer lo que es la Basílica de San Pedro para que se emocione también así como nosotros, hasta luego amigos y amigas aquí les decimos como suscribirse, únicamente es necesario tener una cuenta de Gmail o Google que es lo mismo, le dan al icono de suscribirse, le dan a la campanita de guardar notificaciones y listo, guardar, están suscritos, muchísimas gracias por el apoyo, sigamos viajando